Estoy cansada, he bailado desde que llegué. Y nos quedamos hasta las últimas consecuencias. Para buscar a Betta todo, quiere con billetera llena. Pero él no tenía más ojos que para mí. ¿Querías ser monja? Imagínate lo que te hubiese perdido. Se quedó prendado de mi belleza, como dice. Mi esposa me sacó la vuelta y ya de ahí me quedé solo hasta ahora. Llegó el día que nos íbamos a casar. Dios, yo decía, Dios, no, yo no me quiero casar. Cuando tengas que partir, quiero que sepas En mi vida he tenido 46 damas. Muy triste.